Música Punto Info, la universidad es noticia Un taller de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica estas son nuevas herramientas de innovación que se van a aplicar en el área de la vinculación y transferencia de conocimiento es un primer proyecto piloto, aunque venimos trabajando hace más de 10 años pero el litoral es un primer proyecto en aplicar estas temáticas en el área de vinculación entonces vamos a explicar un poco la metodología que el ministerio propone vamos a ver un par de herramientas que van a servir para poder trabajarlas y vamos a tratar de hacer algún trabajo en conjunto con todos los que participen la idea es abrir un poco la comunidad, que haya desde docentes, alumnos, investigadores, gestores tecnológicos y que si hay alguien del territorio, empresas o cámaras que puedan participar la idea es que ellos aprendan a usar estas herramientas informáticas que son herramientas gratuitas, donde nosotros tenemos un manual en la cual está todo el catálogo, no son herramientas propias, son herramientas internacionales que permita con eso mejorar la calidad de información a la hora de tomar decisiones entonces, y sobre todo decisiones en lo que tiene que ver con la vinculación y transferencia de conocimiento Nuestra idea es, ya hace varios años venimos trabajando con todas las universidades del país principalmente que nuestro aporte desde el Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica permita que las universidades puedan llegar más al territorio eso es un tema que cuesta todavía y estas herramientas les pueden dar un nuevo camino en ese tema